¡Suscríbete! Por no comprarme un regalo. Fue una coincidencia. ¿Cuánto tengo ya en la cuenta? Doscientos farenta y ocho mil quinientos noventa y seis euros. Tengo que ahorrar, ¿sabes? Pero si ya ahorra, puedo ahorrar más. ¿Has perdido el autobús? Todos los impuestos que pago lo cogeré cuando sea gratis. ¿Te apetece ir a tomar algo? Sí. ¿Me he invitado a cenar? No. ¿Qué pasa? No, pero no te dejas la tarjeta en casa. ¿Tiene mejillones? Un plato de mejillones. Igual un plato. Me es demasiado. ¿Puedo pedir por unidades? ¡Deja esa campana! Soy tu hija. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Qué querías que dijera? ¿Que su padre es el tío más amargado del mundo? No puedo acogerte aquí. ¿Qué negros a la semana? No, muy amable, pero no. ¿Ciento veinte? Ciento cuarenta. Ojalá, no está mal. Oye, ¿no serás un poco...? ¿Un poco qué? ¿Ecologista? Sí, un poco sí. ¿Santo de qué aparece aquí? ¿Qué quiere? ¿Cuál solo quiere conocerle mejor? Es usted muy ingenuo para ser banquero. Llega un momento en la vida en que no hay otra solución que no sea pagar. Será idiota. François, tengo que pedirte una cosa. Es una delicia, pero no puedo más. Bueno, no pasa nada. Acábatela en casa. ¿Nunca habías visto la bolsita de las sobras?